En un acto en el que participaron el presidente Gini Morales y los ministros de educación Oscar Hugo López y de trabajo Leticia Teleguario, presoneros de la fundación Sergio Pais Andrade y Funsepo, presentaron la plataforma electrónica única en el mundo, Camp Academia, un espacio gratuito para el campo del aprendizaje mediante la tecnología. Morales reconoció la iniciativa y felicitó a sus impulsadores, además dijo que llevar esta metodología a todo el territorio ayudaría a una de las prioridades del gobierno, la educación, en donde también se buscaría la dignificación de los maestros, lo cual se logrará con la utilización correcta de los recursos para que el dinero del pueblo regrese al pueblo en los servicios que se necesitan, indicó. En la actividad se presentó un informe de un estudio que realizó Funsepa de 16 escuelas públicas por un lapso de dos años, donde se cuantificó que los niños pueden alcanzar 10 puntos adicionales de aprendizaje en tan solo un año, si se logra la intervención integral de software y de hardware, por el fin. Además, la capacitación de los docentes, indicó Salvador Pais de Funsepa. Para DCATV informó Noé Pérez. Gracias.